Gracias a Dios que está lloviendo el agua de las mutas Gracias a Dios que está lloviendo Miren como está quedando la tierrita empapada Su chitán dice mira que está lloviendo recio Gracias a Dios que está lloviendo Ya necesitaba el agua de las mutas No se ve el su chitán porque Estoy lloviendo No se ve el su chitán 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 No se ve el su chitán